Miguel Eduardo Osorio es un barranqueño por el mundo que hace más de 18 años viajó al exterior en busca de nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida y en donde encontró una hermosa familia. Siempre quise conocer especialmente un país como Italia y su cultura, me gusta mucho la música, la pintura, el arte del renacimiento italiano. Y con un grupo de amigos músicos que conocí aquí, radicados en Bélgica, hicimos varios viajes, presentaciones y en esas estando un 20 de julio alguien me invitó a cantar en Ámsterdam. Y esa persona que me contrató, un holandés, casado con una colombiana de ovejas sucre, ese día invitó a su hermana y su hermana es hoy en día mi esposa. Tenemos un hogar muy bello, bendecido por papá Dios, con tres hijas. Ese barranqueño por el mundo vive en Inns, en un sector de Holanda. Y como había empezado yo a cantar desde muy niño, pues finalmente durante mucho tiempo fueron baladas y otras cosas y terminé, por obra y gracia de un acordeón que mi padre me regaló, Miguel Osorio Rey, terminé cantando música vallenata. Es amante de la comunicación social y de la música vallenata, actualmente Miguel Osorio muestra su talento en este país. Cuando era niño, a la llana, a las ciénagas, al llanito, todas esas cosas que permanecen en mi memoria y me formaron como ser humano. Siempre que voy a Barranca me siento muy bien, tuve la fortuna de ir a Barranca con mis hijas y mi esposa en el 2017. Y bueno, esa es en pocas palabras mi historia. Miguel Osorio recuerda varias experiencias vividas de su niñez y juventud en Barranca Bermeja. Qué extraño, qué extraño de mi barranca. Aunque salí muy joven de Barranca, yo salí a los 13 años, pero acabé de hacer toda la primaria. Viví en el barrio Colombia, ahí cerca de donde, en la calle donde quedaba el antiguo cementerio. Estuve muchos años jugando con la pata pelada, fútbol, con mis amigos del barrio. Perdí conexión con Barranca durante muchos años, ya luego en la adolescencia, radicado en la ciudad de Bogotá. Pero, a raíz de la telenovela Guajira, regresé a Barranca y como que retomé la esencia barranqueña de mi ser. Este barranqueño por el mundo seguirá creciendo junto a su familia, también aportando a la música vallenata en su actual país de residencia.